Buen día compañeros, compañeras, compañeres, un gusto enorme verlos, abrazarlos a todos y todas a la distancia, acá como decía Ricardo, recluida en mi Santa Fe, y bueno, también muy movilizada por lo que fue el homenaje a las compañeras y compañeros trabajadores esenciales, todas, todos, todos somos esenciales, como dice la campaña que hemos impulsado en distintos puntos del país, y decir que para nosotros a más de 270 días o 270 días de gobierno, de los cuales más de seis meses transcurrimos en pandemia, hemos estado como central muy pendientes de lo que sea el reclamo y la exigencia de todas aquellas medidas que puedan resultar protectivas para la clase trabajadora, entendiendo que esta pandemia desnudó, como bien decía Ricardo, lo que era un mundo ya sumamente desigual, una sociedad, un sistema donde las brechas se han profundizado enormemente, las brechas entre quienes más tienen, quienes menos tienen, las brechas tecnológicas, las brechas salariales también, que dejan al desnudo también las asimetrías de las compañeras trabajadoras, las primeras que han sido las más precarizadas, y que incluso teniendo un incremento de doble, triple y hasta cuádruple jornada, con las tareas de cuidado en los hogares, con las tareas de acompañamiento pedagógico para las niñas que están también escolarizando en sus domicilios. Y bueno, todo lo que ya hemos dicho a lo largo de todos nuestros plenarios regionales, como bien decía Ricardo, pero que seguramente será profundizado y enriquecido en el trabajo en nuestras comisiones. Acompañamos y celebramos que hoy no estemos transitando esta desgracia humana con un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri sobre nuestras cabezas. Y decimos que hemos acompañado y hemos impulsado todas aquellas medidas que tengan que ver con la protección de los derechos conquistados, y por qué no animarnos a ir por más, a ir por nuevos derechos, como lo hemos hecho y lo hemos trabajado con las compañeras con quienes hemos celebrado la creación y la conquista en las calles, en las luchas de este Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Ministerio que no alcanza, ministerio que hay que dotar de presupuestos, como todos los ministerios que han sido desguasados y desmantelados durante la gestión anterior, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como todo el sector científico-tecnológico, que nos dan, sin embargo, el orgullo de poder tener un nuevo satélite en el espacio, pero decimos también, queremos jerarquizar a esos trabajadores y trabajadoras. Merecen, merecemos salarios dignos y eso es también la disputa de la etapa. Los ricos no quieren pagar, los ricos quieren que sigamos sosteniendo sobre nuestras espaldas las consecuencias de esta crisis. A los ricos les conviene cada día más endeudamiento, como se hizo durante el gobierno anterior, donde 9 de cada 10 dólares que se tomaron como deuda fueron a parar a la fuga de capitales y a la especulación financiera. Queremos y merecemos otra Argentina, queremos y merecemos otra nación, con un desarrollo productivo que contemple y jerarquice lo que es la protección y reproducción de la vida. Queremos un modelo que no se asiente en el extractivismo, sino que se asiente precisamente en lo que es el cuidado de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente. Queremos un país en donde se promuevan leyes como la ley de humedales. Queremos un país donde se pueda, pueda haber acceso igualitario para todas y todes a lo que es el derecho a la educación. Ahí estoy viendo. Compañero Evo, muy buenos días. No demasiado más para decir, simplemente fuerza compañeros, fuerza compañeras, a seguir profundizando el crecimiento de nuestra central, a seguir acumulando para el campo popular, para que verdaderamente podamos tener una distribución más justa, un país más igualitario, una sociedad más igualitaria que contemple a todas las diversidades, a todas las culturas y que por sobre todo la clase trabajadora pueda tener la vida digna que nos merecemos. Abrazo enorme compañeros y le dejo la palabra al compañero Evo. Evo, muy buenos días. Gracias.